Esta es Raúl, la última persona de las que realmente tienes un vínculo con ellas. ¿Deberías volver a tu casa para prepararte para mañana? No. ¡Uh! Espera, tengo que hablar con la loca del perro. ¿Puedo ver las verduras? Hay verduras plantadas en el jardín. ¿Las han plantado sin mí? No hay relación para estar aquí. ¡Guau, guau! Parece que está lleno de energía. ¡Eh! ¡Le has dado de comer cosas buenas de verdad, por fin! ¡Eh! ¡Puedo hablar contigo un momento! Mi madrastra... No, es mi... Mi esto, joder, la suegra. ¡Por fin se comió mi cozmida! ¡Mereció la pena quedarme en casa todo el invierno y esforzarme! Continuaré con ello. Vale. ¡Vamos a la ciudad! Porque hay una última cosa que hay que hacer antes de volver. Hay un problema. Y... mucha gente no descubre esto la primera vez que juega. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. Hay un pequeño... bueno, hay un secreto, entre comillas, a estas alturas del juego. Después de hablar con todo el mundo, te dicen... ¿Quieres volver a casa? Y te dan una opción. ¿Sí o no? Y aparte, hace algún tiempo, pero no mucho tiempo, me dijeron en un mensaje gigante... ¡Cuidado! A partir de aquí va a haber eventos importantes en la historia. Eventos importantes en la historia. En toda la pantalla en gigante. Curioso. Cuanto menos. Así que yo digo... Ya he hablado con todo el mundo. Ya debería irme. Pero por otra parte... Eventos importantes en la historia. Ya. Ah. Qué... Bien todo. Mmm... Oh dios, no. Estuve deambulando una buena temporada. Tengo que recordar qué coño hice. La primera vez. Estuve deambulando bastante. Pero... Oye, ¿puedo entrar ahí ya? No puedo. Creo que sí... Por si acaso desconfíe. Pero creo que sí que tengo que volver a casa. Sala terciopelo... Dejar... No, sé que no es la sala terciopelo, pero... Falta algo. Lo descubrí a la primera, pero ahora no me voy a acordar. Voy a... Vol... Momento... ¿Qué me has dicho? No tienes razón para venir aquí. Ya te has despedido todo el mundo. Hay algo más que todavía tienes que hacer aquí. Interrogación. Y entonces diámbule, digo, falta algo. El mensaje es... Es que falta algo por hacer. No debería faltar nada. Ya lo has hecho todo. Y es... Uh... Vale, 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 vale. Ya te has despedido de todo el mundo. Más te vale... Recuerdo que me deambulé todo otra vez. Eh... Ya que estás, podrías pasarte por el... Por... Por... Por Yunes. Por la... Esta de comida. Por la sala de comida. Una última vez. Entras... Siep. Siempre se ve la puerta que no es... Es que no falla. Eh... En... El... Piso de comida este. De siempre. Aquí es donde has pasado... Tantas tardes. Repasando el caso con todo el mundo. O literalmente tantas como mazmorra sabía porque lo he hecho las mínimas veces que he podido. Sentarte aquí te trae muchos recuerdos. Eh, mira. Las dos Marías. ¿Ah? ¿Qué coincidencia? Tiene que ser el destino. O que... Cuando me fui hace cinco minutos teníais que trabajar aquí todavía. Oh, así que... Vosotros habéis venido aquí también. Muy bien. Por cierto... Si hubiera vuelto a casa... Es el final... Bueno. Ahora estamos haciendo el final... Auténtico. Este es nuestro... No voy a mostrar el final bueno. Porque el final bueno y el final auténtico son... Casi. Casi. Casi iguales. Así que no merece la pena. Es una pérdida de tiempo. Es... Nuestro... Centro de operaciones especial. Y ya digo. Cero spoilers. Nada. Prohibidísimo. Aquí hemos... Tenemos tantos recuerdos de aquí. Hey, hey, senpai. Pensaba que estarías aquí. Hey, hey, senpai. Pensaba que estarías aquí. Teníamos el presentimiento de que nos encontraríamos con todo el mundo si vinieramos aquí. Planeábamos despedirte en la estación mañana. Pero, honestamente... Creo que no he visto nunca el final bueno y no el auténtico. Porque... La primera vez que jugué... Dije... Sí... Todo se ha solucionado. Todo va guay. Pero... Me dan la opción. ¿Por qué me dan la opción? Y entonces me puse a golimmear. Así que realmente no he visto nunca el bueno. Me sentía... Muy inquieta. Así que decidí venir aquí. Bueno, ya que estamos todos aquí, ¿por qué no comemos algo? Tengamos... ¿Fsteak? ¿O bistec? ¿Fsteak? Y hagamos que yo soy que pague por todo. ¿Te vas a callar ya con los... ¿Fsteaks? Oh, qué genérico es todo. Pasa el tiempo con la gente. Bueno, recuerdas cosas con los demás. ¿Realmente lo he pasado bien en este mundo? Tío, toda tu existencia es sobre... Trata sobre la diversión. Bueno, después de todo lo que hemos pas... Por lo que hemos pasado no es todo... Juegos y diversión. Pero, tengo que decir, nunca me he sentido tan realizado en mi vida. Parece que hemos estado trabajando en esto... Todo el tiempo... De infinito. Pero al mismo tiempo siento que ha pasado tan rápido... No vamos a volver a reunirnos aquí... De esta forma. O... Tirarnos de los pelos intentando resolver los misterios. Pero, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que hemos tenido? ¿Qué es lo que hemos tenido? Aunque quisiéramos hablar con... Hablar sobre todo esto... Hay tantas cosas extraordinarias que nadie nos creería. Salvo si metéis la mano en la televisión. ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido meter la mano en la televisión? Comprueba Ahora que lo pienso Para mí creo que todo empezó cuando Chie me contó Me habló sobre el canal de medianoche Creo que lo oí de su parte también ¿Dónde lo... ¿Dónde oíste hablar de ello, Chie? Supongo que solamente era un rumor al azar Un montón de chicas lo estaban probando Me pregunto cómo empezó entonces ¿Quién sabe? ¿Tal vez alguien se cruzó con ello accidentalmente? ¿Se topó con ello? El canal de medianoche ¿Sabes? Realmente eso fue la causa de todo Quiero decir Se levantó la niebla después de que Atrapáramos a Dachi Pero todavía hay un montón de cosas que no están claras Y todavía hay niebla en ese lado Algún tío raro Podría volver a utilizarlo Para hacer cosas malas otra vez ¿No dijo... ¿No dijo ese... Ameno lo que sea El monstruo, ameno lo que sea ¿Que nos otorgó poder? Le otorgué poder a aquellos Que podían... Que se atrevían a aventurarse en el bosque Maldito este Que era solamente una metáfora Hasta que lo convirtió en María en realidad En otras palabras Le dio el poder A entrar en la televisión A aquellos que despertaron A su habilidad de persona Para poder utilizarnos como peones En su trama ¿De qué forma nos ha utilizado A menos a Giri? Si te puedo preguntar Naoto Si le hemos jodido la fiesta Y realmente No nos utilizó a nosotros Nunca Ey, eso me recuerda ¿No se deslizó a la televisión Hasta antes de que algo suceda a ti? Ey, eso me recuerda ¿No se deslizó tu mano De repente A la televisión Incluso Antes de que nada te ocurriera? Eso he llevado intentando Explicarle al protagonista Muchas veces Pero no me hace caso ¿Quiere decir eso Que tú eres una excepción? Bueno, espera ¿Entonces qué hay de Adachi y Namatame? Esos dos podían entrar a la televisión Antes de todas esas cosas De las personas, ¿verdad? No lo sabemos Adachi tiene persona ¿Qué? ¿Entonces Senpai y los otros dos Pueden hacerlo por otro motivo? Tiene que haber algo que no recuerdas ¿Algo te viene a la mente, Senpai? Eres la única excepción Sí, eres el único Que no has tenido que enfrentarte A tu otro yo Tenías el poder para Tenías el poder para Entrar a las televisiones Antes de que despertara tu persona Técnicamente cierto Y lo mismo ocurre Para Adachi y Namatame No podemos saberlo Pero digamos que es cierto ¿Recuerdas Que Nanako Te dio algo esta mañana Mientras estabas a punto de irte? Mentira No me ha dado nada Recuerdo que me he fijado Porque sé que se saca de la manga La carta del protagonista Pero recuerdo que Nanako Estaba mirando el correo ¿Me ha llegado a dar carta? ¿O se ha puesto a mirar las cartas Ella y punto? Creo que no me la he llegado a dar Bueno, tenemos una carta ¿Una carta? Esto será mejor que no sea Otro aviso El que lo envía Es Adachi Tenía una carta en la mano Nanako Pero el prota no Creo que No recuerdo si me la he llegado a dar No me da igual ¿Esto es De la cárcel? Es de Adachi Estoy seguro de que estás sorprendido Recibiendo esta carta De repente Te estoy escribiendo esto Porque hay Algo que tengo que decirte Desde que Salí vivo Hay algunas cosas Que entiendo ahora Es cierto que se ha acabado Mi juego Si Como todos insististeis Como todos insististeis Todo el tiempo Me atendré a las normas De este mundo Pero mientras Esté aquí No puedo Limpiar Detrás mío Supongo que no podré Encargarme de las cosas Así que espero que esto Te dé algo en lo que pensar Con respecto al caso Nivel 10 con Adachi Me parece que puede que sí Todavía hay esta sensación Que no me puedo quitar de encima Es sobre cómo ocurrió Cómo empezó todo esto Sobre ese canal de medianoche Ahora lo recuerdo Alguien me habló De ello Cuando vine por primera vez A esta ciudad Antes de oír los rumores En la estación de policía Y estaba intrigado Cuando me di cuenta De que algo similar Estaba escrito En la En los En el testimonio De Namatame también Pero no puedo acordarme De quién es Quien me lo dijo Ya que Namatame Y yo Ambos ganamos nuestro poder Después de llegar A Inaba Tengo la sensación De que Tiene algo que ver Con ello No sé si nada de esto Será útil o no Pero Espero que pueda Ser de ayuda De alguna forma Todavía hay más Cuando estoy aquí Pienso en Dojima-san Nanako-chan Y en ti Un montón Creo que esto es su nivel 10 Creo que no sale Si no tienes el nivel Aunque mi Tiempo Contigo No parecía muy divertido Antes Es extraño Las palabras bien organizadas De Adachi Demuestran Ah Se Muestran En una pieza De papel A pesar de todo Te estoy agradecido Hacia ti Gracias Pero déjame decir esto Eres un estúpido Guay Eliges El camino que quieres Coges el camino que eliges Y Y pienso en lo que significa para mí eso también Ups Perdonar Dudo que Vuelva a verte Alguna vez Pero Mantente sano Como verduras Me lo dice la loca de Yunés Así que eso es bueno Adiós No hemos probado la comida que tenemos delante Por cierto Aquí termina la carta ¿Has obtenido carta de Adachi? Sientes Un Vínculo definitivo entre tú y Adachi Nivel 10 Porque sí Adachi La Hambruna Súper guay Ah es verdad Tú eres yo Yo soy tú No me acordaba que iba a salir esto Has establecido un vínculo genuino Estos vínculos genuinos Serán tus ojos para ver la verdad Te doy el poder Para crear a Magatsu Izanagi La persona que tenía Adachi Podemos volver a tener Izanagi ahora Créetelo Aunque en rojo Que corre más El enlace social de Toru Adachi Ha llegado a su máximo nivel Has dominado el enlace social de Toru Adachi Bla 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 Enlaces sociales Vínculo que no puede ser roto Como la verja de la cárcel de Adachi Que en el que estará atrapado para siempre Y eso es bueno Aún así sin embargo Las cosas que ha Escrito te Muerden Te mordisquean Te están Carcomiendo ¿De quién Aprendiste? ¿De quién oíste Hablar Por primera vez Del canal de media ¿De quién Aprendimos? ¿De quién Hemos Recibido información Sobre el canal de medianoche? Para empezar No es de mucha ayuda Si no puedes recordar ¿Quién fue? ¿Habéis oído todo eso? Pensaba que era un soliloquio Para mi cabeza No estoy seguro No estoy seguro Cómo decirlo Pero Creo que Sé Creo que conozco La sensación Es como No sé cómo decirlo Es como si algo Estuviera conectando Todo Algo Más allá De lo que podemos ver Ese mundo El canal de medianoche La habilidad Para entrar a las televisiones Todos Da la sensación Como que fueran Cosas separadas ¿Sabéis a lo que me refiero? Primero los rumores Entonces el El asesinato En cadena Seguido Seguido Porque nosotros Intentemos Investigar el caso Y decidamos Si todos fueran Cosas separadas No encajarían así ¿Verdad? ¿Te estás metiendo Con la escritura Con 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 los guionistas? Sí Parece un poco Demasiado Demasiada casualidad ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué es casualidad? Ese es el problema Tiene que haber Alguna especie De director Detrás de todo esto ¿Tienes que La persona Que Adachi Mencione La persona Que le dijo El canal de medianoche ¿Es ese conductor? Dios mío Eh Chat Castigado He dicho Que no spoilers Voy a tener que poner Probablemente En youtube Va a estar puesto Eso de arriba Hace Un millón de años Durante todas Estas escenas Si tenéis dudas Si algo es spoiler O no Es spoiler Si tenéis dudas Es spoiler Seguro Así que Ya está Todo este vídeo Va a tener eso Puesto arriba No se va a ver El chat Porque es Absurdo Un poco de cabeza Un poco de cabeza Si hay algo que no se sabe Del juego todavía No os digáis ¿Creéis que La persona Que mencionó a Adachi Espera Estoy leyendo Sin leer ¿Creéis que la persona Que mencionó a Adachi El que le contó Sobre el canal de medianoche Es ese Director Conductor De orquesta O lo que fuera ¿He dado Con He acertado Otra vez Es en serio Algo que solamente Se me pasó Por la cabeza Senpai ¿Hay algo así Que puedes pensar Senpai ¿Hay alguien Así En quien puedas Pensar? El poder Para entrar a las televisiones Donde Todo este caso Comenzó ¿Aprendiste eso? ¿Descubriste Que el canal de medianoche Por primera vez De Chie Unos cuantos días Después de venir A esta ciudad Cuando te contó El rumor Pero Adachi Y Namatame Lo oyeron De alguien De alguna otra persona Inmediatamente Después de venir A esta ciudad Cuando Echas la vista Atrás Sientes como si Algo hubiera ocurrido Eh A ti ¿Sientes como si algo Te hubiera ocurrido También Cuando llegaste aquí Cuando llegaste ¿Hay algo? O no puedo pensar En nada La segunda opción Es literalmente Vamos a rendirnos Hay una cosa Vale Esto es confuso Esto es confuso Porque Lo que ocurre Al principio del juego Es Sal a terciopelo Narices gigantes Y poderes mágicos Entonces Asocias Y eso ocurre Mientras estás en el tren Todavía Ni siquiera has llegado A la ciudad Y el protagonista Ya está soñando Con ¡Uuuu! ¡Magia! Entonces Es como Sí, gané mis poderes Tú lo piensas Y echas No, gané mis poderes Atrás Firmé un contrato Y No lo firmé No, eso fue en el 3 No, el caso es que me hablaron De poderes mágicos Y tonterías Puse mi nombre ¿Eso no es firmar el contrato? Creo que sí Da da igual Estamos involucrados Lo que va a venir ahora Va a ser un poco confuso La primera vez Luego si lo piensas Dices ¡Eh! Pero, pero bueno No sé Cuando lo piensas Dices No, sí, ya sé quién es Pero De hecho te lo van a dejar Bastante claro aquí Pero Estuvimos involucrados En un O sea, que básicamente Hay una tercera persona O es cuarta ya Quinta Como las novias Da igual Estuvimos involucrados En un caso de asesinato El año pasado El cual Resolvimos Sí No, porque no Pero el monstruo Con el que luchamos al final Dijo que lo hicimos Bien En jugar En Digamos Interpretar Nuestro papel Me mostraron La torre y la luna Eso sí En las cartas Que fue muy divertido Pero bueno Tal vez esto signifique Que Adachi y Namatame Fueron jugadores También O intérpretes Podría ser que Desde el principio Este caso De asesinato en cadena Era solamente Una porción De un De una trama Mucho más grande Y Ninguna de las personas Que estuvieron Directamente involucradas En el caso Lo sospecharon Ey Esta trama Podría ser que Toda esa cosa De Llenar ambos mundos De niebla Y convertir a la humanidad En las sombras Sí Eso se podría Llamar una trama Grande a gran escala Así que alguien Estaba En escena O detrás de las Pues Sí Mirando entre bastidores Los culpables Y Tal vez Incluso ese no Ese monstruo La torre significa Destrucción Pero y la luna No vamos a ver Pensar Que hemos visto Relativamente Recientemente Que tenga que ver Con una Torre Y la luna Después Pensarlo A ver si se os ocurre Algo en el chat Que no podéis ver Y me niego a poner Por lo menos Durante este segmento Es Están preguntándose Por lo de Las cartas Que te enseñó De la torre Y de la luna Que tienen que ver La torre Y la luna Que podrán ser La torre Una torre muy alta Y luego la luna Así que eso Nada de igual Ya digo No lo voy a decir En voz alta Porque puede ser Técnicamente spoiler Pero bueno Así que Había alguien Sí Mirándonos Incluso el monstruo Ese Sí ¿Y manipuló a Dachi y Namatame Desde el principio Para que todo saliera Perfectamente? No Va a ser ridículo Vayamos a la ciudad Tal vez encontremos algo Aunque tal vez Tú seas el único capaz De Darte cuenta De ello Por favor Contacta con el resto De nosotros Si te encuentras Con algo No podemos despedirnos Mañana Con esto Rondando por nuestras cabezas Vamos a Descubrirlo ¿Quién Ha podido ser El que ha Lanzado El Destello La llama Sí El destello inicial Para Que surja Este poder Aquel Con quien Te encontrastes Inmediatamente Después de venir A esta ciudad Fue Mi tío Dojima Fue Nanako Puntos Suspensivos Fue A estas alturas Cuando te dan Estas tres opciones Dices Ah Ahora sea Que se refieren Hasta este punto Ni siquiera Me había molestado En Pensarlo Era como Me mostraron Un mensaje Muy grande Giros de guion Giros de guion Giros de guion Dije Ah Vale Digo Me dan la opción De no entrar en casa Falta algo Vengo aquí Pasa esto ¿Qué ocurrió? ¿Quién te dio los poderes? Y digo La sala terciopelo De la que nunca os he hablado Por algún motivo Si hemos visto a Margaret Hace un momento No les he hablado todavía De la sala terciopelo ¿Qué está pasando aquí? Y entonces Están esas tres opciones Y digo ¿Con quién te encontraste Inmediatamente después De venir a la ciudad? Digo ¿Qué clase de gilipolleces es esta? Ya sé que se refieren Pero Para mí No tiene mucho sentido Porque en el Persona 3 Que no lo había jugado todavía Pero ni aún así Ahora que hemos jugado A Persona 3 antes En Persona 3 Firmas un contrato Toma Poderes Pa' ti Tenemos que utilizar una pistola Por algún motivo Que no está súper claro Por qué Y aquí no Pero Poderes gratis Has firmado un contrato Toma poderes La carta del perro flauta A fusionar personas como loco Y los poderes los ganas Ahí Aquí Pones tu nombre Al principio también En la sala imaginaria Súper guay Antes de llegar al pueblo Digo ¿He ganado mis poderes? Aquí Pero según el juego este no Funciona de forma distinta Porque sí Puntos suspensivos En cualquier caso tienes que Verles para confirmar la verdad Y realmente aquí me encuentro antes con Marie Pero Ni siquiera es esa la respuesta Porque Marie no está en el juego original Recordarlo Abandonemos Junes Tenemos que deambular por la ciudad Para encontrarnos Uff Se ha nublado Para ver con quien hablamos al principio La primera vez de todas Pero tenemos que ir a hablar con Nanako Me parece Voy a guardar otra vez porque puedo Puedo abandonar el visito aquí Residencia de Ojima me parece Creo que tengo que hablar con Nanako O con Dojima Creo que aquí también di unas cuantas vueltas ¿Por qué coño he venido al río? Eso sí que no lo sé ¡Ey! ¿Qué hacéis aquí? Honestamente he venido porque me he equivocado al darle al botón Eh, anime ¿Ya te has encontrado con todos tus amigos? Ya he terminado Quiero hablar contigo ¿A qué viene todo esto de repente? Le preguntas a Dojima sobre el primer día que viniste a esta ciudad ¿El día que viniste a la ciudad? Eh, déjame ver Fuimos los primeros que te dimos la bienvenida, ¿verdad? Mentira, Marie vino antes ¿Paramos en algún sitio de camino a casa? Estoy bastante seguro de que Nanako y yo Vinimos a casa Dejamos la casa esa tarde Te recogimos y vinimos directo de vuelta Ahora que he hecho la vista atrás a esa de día A esa noche Eh, fui llamado Del trabajo Tan pronto como llegamos a casa Así que no pudimos hablar mucho Y justo al día siguiente empezaron a ocurrir esos Extraños asesinatos Qué casualidad Ha pasado mucho Ha pasado mucho desde entonces Ha sido Todo un año, ¿verdad? Hey, hermana mayor ¿Por qué me lo estáis deletreando? Si ya lo he deducido a todo el mundo a estas alturas Hey, hermano mayor El primer día No paramos en ese sitio Se supone que tengo que investigar cosas El primer día No paramos en ese sitio La estación de la gasolinera Utilicé el baño ahí Cuando volví al coche Estabas hablando con ese raro Eh Con ese extraño Empleado ¿La gasolinera? ¿El extraño empleado? ¡Wii! Elegir Aunque no lo voy a mostrar Así que puedo elegir lo que yo quiera Si me da la gana Y puede que lo haga ¿Es gasolinera? ¿Qué gasolinera? ¿Tenemos de eso? Sí, cuando Te conocí por primera vez Recuerdo al Empleado de la gasolinera Porque era raro No era raro Ahora que lo mencionas Recuerdo eso Llené el depósito Antes de irnos a casa Oh, sí Recuerdo que hablaste Con el Con el Empleado ahí No Recordé verle Mucho antes Así que Se me grabó en la mente Pero no sé Sobre llamarle Raro No es como si Actuara O tuviera un aspecto extraño Sí, ahora que lo pienso Nunca volví a ver a ese tío Otra vez Los días de lluvia Todos los días de lluvia Está fuera No he hablado con él Todos los días Pero unos cuantos sí Todos los días de lluvia Está en la gasolinera Salvo a lo mejor Cuando está la gente Con la moto A lo mejor Ella no vuelve a aparecer Pero bueno Lo cual En este juego Que tiene todo que ver Con la lluvia Y la niebla Pues es sospechoso No es que el empleado Pareciera raro Pero después de hablar con él Parecías enfermo Hermano mayor Lo cual se puede explicar También con Habitaciones mágicas En la mente Despertar poderes Pero no El tío raro De la gasolinera ¿Por qué no? Parecía enfermo Hablé con él Parecía enfermo Ah, ¿no recuerdas? Te pregunté de camino a casa ¿Estás mareado? Ups Se me ha quedado ¿Por qué no puedo Volver a ver este diálogo? Se me ha quedado El botón atascado En la X De esto Cuando estás agarrando El mando Y no lo quieres Soltar el dedo Ah, no sé Que ha dicho Entre medias Y no puedo repasar El diálogo de antes Porque el juego Ha decidido Que no es una acción Que tenga que tener ahora Uuuu Eh Posea Estoy tocándole a botones Sería súper importante Ese Empleado Eh Da un poco de miedo Por algún motivo Ah No estoy muy seguro Sobre ello Pero honestamente Estoy sorprendido Que estés preguntando Todas estas cosas Pero honestamente Pensaba que habías venido aquí Solamente a recordar Así que ¿Por qué estás buscando A la primera persona Con la que te encontraste Es que sigue siendo Marie ¿Ocurre algo con ese Con ese Empleado? ¿Le conoces? En realidad no No tiene importancia O puede que sea importante Puede ser importante Ya veo Bueno Recuerda que te vas mañana Así que si vas a comprarle drogas No le compres No caes muy ciego No sé ¿A qué te estás? No sé ¿A qué vas a hacer? Pero Deberías volver a casa temprano Hay Unas Se acercan nubes oscuras Por el horizonte Puede que empiece a llover pronto Lo entiendo O espérame Lo entiendo El primer sitio El primer sitio que tuviste Cuando viniste a esta ciudad Fue la estación De la gasolinera Tal vez Algo ahí te haga recordar Sí Algo O coger el camino más largo Para irse Pero vea ¿Qué es lo peor que puede pasar?